Un hombre de 45 años de edad resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo al incendiarse un pequeño cuarto construido de lámina de cartón en la invasión Chapingo, ubicada en el ejido La Victoria. El señor Manuel Básaca, vecino del lugar, comentó que al ver el cuarto en llamas intentó apagar el incendio y le echó agua al señor Manuel Estrella, que se había salido arrastrando de su casa en llamas y quejándose mucho de sus lesiones y presentaba varias ampollas en su cuerpo. Agregó que el lesionado acostumbraba meter un bracero para no sentir tanto frío a su cuarto de 3x3 y eso fue lo que ocasionó el accidente donde sufrió graves quemaduras. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para sofocar el incendio y brindar primeros auxilios a la víctima, apoyados por socorristas de Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital General del Estado. Con imágenes e información de Julián Ortega, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.